Transcurría en los años 90 cuando un grupo de diseñadores de moda se lanzaron a la palestra musical como Locomía, teniendo como integrantes a Javier Font, Luis Font, Gar, Pachir y Manuel Arjona poco tiempo después cuando se lanzó el primer disco de la enigmática agrupación Gar y Luis fueron sustituidos por Carlos Armas y Juan Antonio Fuentes Más tarde, Xavier daría un paso al costado e ingresaría en su lugar francés Picas formando así el Locomía que se dio a conocer en toda Latinoamérica ¿Cómo olvidar a esos años 90 exitosos con grupos como Locomía? Vamos a dialogar en este momento a ver qué hora es, más o menos deben ser la una Sí, es la una ya en España Vamos a dialogar con francés Picas que gentilmente nos atiende a esta hora de la noche en España Muy buenas noches francés, bienvenido a la Argentina por teléfono Gracias, saludos Cristian, un placer estar aquí Sí, son la una y algo ya, pero bueno, mañana es domingo, o sea, ningún problema Menos mal, muy bien, bueno y qué francés, seguiste con la actividad musical Después de, después del periplo con el grupo, cuando en el 93 ya colgamos los abanicos Yo así sí lanzo un disco como solista Y después ya decido que necesito retirarme y hacer otras cosas que estaban pendientes Y que con la vorágine del grupo ya no habían quedado aparcadas, como la carrera de psicología y demás Pero hace pocos años, hará unos cuatro años que he vuelto de pleno a producir temas, a construir Supongo que se iba fraguando lo que ahora venimos a presentar Que será eso, supongo que ahora vas a invitarme a hablar de los conciertos, los recitales aquí en Buenos Aires Muy bien, exactamente, francés, vamos a hablar primero de los años 90 En contexto, en el mundo, ¿no? ¿Cómo llega Locomía a tu vida? ¿Cómo sos incorporado a ese grupo exitoso? Yo, como casi todos nosotros, a excepción de Manolo y Xavi Que ellos ya sí fueron con la idea clarísima desde Barcelona Cuando construyeron los cimientos del grupo Vamos de viaje de final de curso a Ibiza Y ahí es cuando conocemos la idea Y como uno y otro y otro nos vamos incorporando Yo empecé trabajando en la tienda que teníamos en Dalvila, en el casco antiguo de Ibiza Y desde entonces ya estuve, a pesar de que no estaba ante las cámaras Sí estuve trabajando ya en la parte de diseño y demás aquí en Barcelona Y luego ya me trasladé a Madrid, abrimos un local que se llamaba Santuario De copas y moda y demás Y luego es cuando, como bien decías, Xavi se da un paso al lado y entro yo en la formación Bien, y directamente, o sea que eran amigos, todos se conocían Sí, nos fuimos conociendo en Ibiza, pero no nos conocíamos de antes Ya te digo, yo fui con mis compañeros, debía ser, antes de entrar a la universidad No, aún me faltaban dos años Y les conocimos en Ibiza porque en Ibiza tenían un despliegue A pesar de que aún no existía la parte musical Como grupo musical no existían, pero sí de grupo de animación Y había una tienda, había una peluquería Había, trabajaban en la, como animadores en la discoteca más importante Para esos tiempos que lo era en toda Europa Que era el Q, que luego se convirtió en el privilege Y ahí, bueno, nos gustó a todos la idea Y así fuimos colaborando cada uno con lo que podía ir aportando Y ese diseño de vestuario tan exclusivo, extravagante Porque aquí lo primero que llamó la atención Más allá de lo pegadiza de las canciones Era el look ¿Cómo fue creado, francés? Pues eso, Xavi y Manolo son los que empezaron Y sí que es verdad que hubo mucha evolución en nuestro vestuario Y fue cambiando Pero siempre se buscó el tener un sello diferente Pero no solo para provocar Sino porque eran como las necesidades estéticas de todos nosotros Y cada uno aportaba ideas Las vestíamos, las construíamos en talleres Tanto en Ibiza como aquí en Barcelona Y era como una evolución natural en nosotros El seguir trabajando esa parte estética Que luego en el grupo, evidentemente en el grupo musical Fue el sello entre la ropa, abanicos y zapatos puntiagudos Como que eso es lo que nos dio un sello estético Que no había habido antes de nosotros Y tampoco lo hubo después No, después no hubo exactamente Con abanicos Y remitía que a una época del renacimiento ¿No? Un estilo Sí, ellos habían viajado mucho a Italia Y había mucha incorporación de mucha estética así barroca Y sí que habían sacado información de muchos lugares Incluso de los museos en cuanto al calzado Xavi lo había visto los zapatos en un museo del calzado Y vamos, bueno, incorporando cosas que gustaban Y le damos una evolución Y que tuviera el sello, sí, sí del grupo Claro En francés, ¿cómo es con estos tiempos La tecnología que avanza? También el público que va cambiando su manera de escuchar música Y coincidimos que la imagen para ustedes lo era y lo es todo Con esos atuendos extravagantes y demás Hace poquito estuvieron en Córdoba Para el futuro de Locomía, inmediato o cuando se dé ¿Cómo van incorporando el avance de la tecnología El clamor que se va modificando de la gente Con esta tendencia que ya lleva 30 años y que sigue siéndola? Tengo, tengo, no Evidentemente lo que ahora existe como Locomía Ya no es lo que nosotros hicimos Es decir, yo ya estoy completamente al margen de cualquier actividad Que pueda llevar ese nombre Lo nuestro se acabó en el 93 Lo que ha pasado después Y han sido variaciones sobre un canon Que no han ido a mi modo de ver A un lugar que respete mucho de los fundamentos que tenía el grupo O sea que yo no tengo ningún tipo de relación con el presente de Locomía No lo he hecho ni en el documental Por muchas diferencias que he tenido con las productoras Como no lo estaré en la película que ahora se está construyendo Tampoco he cedido mis derechos de nombre ni imagen Porque las cosas creo que nos están llevando por un buen camino Por eso te digo que yo con todo el amor que he tenido a Locomía Y precisamente será por eso Lo que hoy en día existe bajo ese nombre Ya no me identifica Bueno, vamos a hablar del público que siempre los siguió Había un público en los 90 que era chicas, chicos Se seguía, no necesariamente lo seguían chicos o chicas Era un público heterogéneo Sí, teníamos algo para preguntar que tenía que ver con los fans Los fans Que tanto lo admiraban, que tanto los admiraban a todos ustedes ¿Alguna sorpresa, alguna anécdota que tengan con alguno de ellos? ¿Uno de ellos? Fueron muchas Alguna locura que hayan hecho por vos Pero desde descubrir gente encerrada en los armarios Cosa que nos había pasado en los armarios de los hoteles Cosa que nos había pasado muchas veces O tener que salir escondidos en los coches En los maleteros Para poder tener algo de vida privada Y desaparecer de toda esa gente Que nos quería ver fuera donde fuera En hoteles, en conciertos En cualquiera de las salidas y entradas No fue muy intenso Fue breve Como todo lo quizá que es muy bueno Es breve Y quizá le cuesta mucho evolucionar Para bien, como os contaba antes Y sin embargo fue muy intenso Fue muy intenso Sí que es verdad que a veces no sabíamos Ni en qué ciudad, en qué chera De en qué país estábamos Y nos lo tenían que recordar Casi antes de salir a escena Pero fue muy bonito ¿Te acordás la primera vez que llegaron a Argentina? ¿Francés? La primera vez Sí, la primera vez Que estábamos en el hotel en el Bauen Creo Y estuvimos en una discoteca Que se llamaba Una discoteca de ambiente Que se llamaba ¿Moroco? Ahora no me acuerdo No sé El cielo ¿Moroco? ¿Ocu? No No, no Tú no debías haber nacido No, sí Yo me acuerdo Yo lo fui a ver a francés En una discoteca En Moreno En el OES Porque Locomía viajaba por todo el país No es que venía solamente a Capital Federal Sí, sí, sí Y en Moreno En un boliche que se llamaba Wall Street Me acuerdo que había una cola larga para entrar Y todos teníamos el look Locomía Era el copo Y el saco con hombrera Sí, me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo de ti No Pero que Sí, no, no, no Sí, sí Creamos escuelas Sí, sí, sí Sí, el look era Locomía Muchos de los compañeros Estoy viendo acá Revisando Algunos de los integrantes de Locomía Incluso, por ejemplo Bueno, tengo el caso de Manuel Arjona ¿Vos tenés contacto con algunos chicos de Locomía? Sí, con ellos he tenido relación todos estos años Sobre todo con Manolo Que él vive cerca de Yo resido en Barcelona Él vive en Vila de Cans Que es un pueblo, ciudad A media horita Y con Carlos también Hemos tenido mucha relación A pesar de que Él vive en Tenerife Sí Hemos tenido siempre Muy buena relación Pero bien, bien Bien, bien Con Carlos Ahora hemos tenido Algunas diferencias En los últimos tiempos Por el tema Como decía Documental Y película y demás Pero creo que las aguas Están volviendo a su cauce Claro Y donde hay cariño A lo mejor no hay presente No hay presente A combinar quizá las realidades Porque es verdad Que nos hemos construido Vidas muy diferentes Muy diferentes Pero eso no quita que el cariño que nos hemos tenido Esté ahí latente Claro De hecho Manuel Arjona Conocido como Manola Sigue ligado a la música y el baile Tiene una hija Aquí estoy leyendo Es así, ¿no? Manuel Manolo 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 tiene una hija Ni idea Sí Bueno, Manolo Tiene una hija Ni idea, ni idea No sé de dónde saca esta información Pero ni idea, ni idea, ni idea Carlos Armas A ver si, bueno Corroboremos con los que vos ves En 1999 participó En el reencuentro de Locomía Estudió Administración Empresarial Y junto con su hermana Puso un negocio ¿Será así? Pero esta información Es que no sé de dónde la está sacando Pero no te la puedo ni defender Ni desmentir Porque soy consciente Que no es de ningún fondo oficial Ni de versiones de vida Y si no Son preguntas que si acaso Se les debe hacer a ellos Y más en cosas privadas y demás Bien, muy bien, muy bien Francés ¿Terminaste la carrera de psicología? Así es Y de hecho vivo de ello Ah, vivís ¿Y dónde? ¿Tenés un consultorio? Bueno, sí Tengo consultorio Además, no Yo me especialicé en reeducación Y he trabajado sobre todo Con gente mayor En geriátricos y residencias Y haciendo grupos de memoria Y suerte que voy a los grupos de memoria Porque si no La vía está muy mal Y suerte que voy cada tarde A dar talleres de memoria Pero sí Sí, me he dedicado sobre todo A gente mayor Qué bárbaro Qué lindo Qué lindo Casualmente sí Acá tocamos ese tema bastante Aquí tenemos un especialista Que es Nico Que trabaja mucho con adultos mayores Y contanos un poco Sobre esa actividad Que nos interesa ¿Cómo es el tema de la...? Mirá vos Un ex lo comía Convertido Bueno, convertido no Digamos, estudió psicología Y se dedica ahora A atender a personas mayores ¿Cómo es ese trabajo Que haces con la memoria? No, eso es un placer Yo aprendo muchísimo De esa gente Es decir, tener un alumno De 90 Que incluso he tenido Alumnos de 100 Con esa energía Que aún bajen Que aún bajen A esa sala Donde trabajamos Que vengan con los deberes hechos Que tengan Y que te los pidan Como no les des suficientes Que te pidan más Y que veas Esas ganas De mantener Ese presente Que no tendrá Mucha proyección O sea Eso sí que es un in time A toda regla Y a toda costa Pero eso es un aprendizaje Vital continuo Es decir A esa gente Que aún mantiene Ese fervor de vivir Y de darse aún Ese espacio De No de aprendizaje Pero sí De repaso De cosas Y de volver a descubrir Y de volver a tener Un formateo mental Para De formación Y eso me parece Me parece Un gran aprendizaje Que hago continuamente O sea Para mí es un plan Hacer trabajar Con todo El alumnado Que tengo Lo peor es Que me van Que se me van Se me van Y me quedo sin ellos Y ese vacío Pues existe Pero también Supongo que vas Regularizando Que ese es el Es el perfil Mis alumnos No van a crecer Y van a hacer una carrera Y no sé qué O ya la llevan hecha Y Y el curso vital Ya está marcando Otros Otros quehaceres Pero Pero precioso Precioso trabajar con ellos Qué lindo Qué lindo lo que decís Francés Y de hecho La música Tiene una Un gran protagonismo Porque al ser músico Sabemos cómo la música Atenúa mucho De los efectos De los seis Y demás Y debes trabajar Con música Debes trabajar Hacemos Hacemos trabajo De musicoterapia Y sí Y utilizamos Cualquier tipo de música Bueno La música que a ellos Les puede haber gustado Durante toda su vida Que evoca Evidentemente Luego pues Cosas internas Para que me trabajen Sobre ello Para que me hablen Sobre ello Pero a los Alzheimer La mayoría Evidentemente Importante Del procesar Ya más duelos Como que ya han llegado Al límite De seguir sufriendo Y algunos Llevan incluso Una coraza Bastante importante Pero a mí así Es esa soledad Y es ese La soledad Y impacta Lo económico ¿Perdón? Lo económico Impacta De cómo viven Los españoles Sí Sí que es verdad Que yo tengo la suerte De estar en unos En unos centros Que realmente La gente Es bastante privilegiada En ese sentido Pero si hay mucha gente Que no puede tener acceso A una buena residencia Mal vive En su pequeño espacio Cada vez Ya no te digo En esta ciudad Los alquileres Son más problemáticos Como no tengan Una renta antigua Son Es casi invivible No, no Es difícil Pero supongo Que las dificultades De soledad Y de economías precarias Las tenemos Por doquías O sea No creo que sea Muy distinto El dolor De la objetividad En esos espacios Estamos hablando Con Para los oyentes Que recién se enganchan De todo el país Y los extranjeros Argentinos Que están en el mundo Estamos hablando Con Frances Picas Estamos hablando Con uno de los referentes Del grupo Lo comía Grupo que fue emblemático En los años 90 Y hay muchos mensajes Que llegan A qué teléfono Al 11 50 26 8 6 30 Muchos Algunos de ellos Dicen por acá Pregúntale ¿Dónde aprendieron A manipular Con tanta maestría Los abanicos? Pues Como decía Fuimos llegando Y a mí me enseñaron Manolo Y Y Xavi Y Xavi También Pero sobre todo Fue Manolo Y fue En una casa Que teníamos en Ibiza Que caía el sol Porque las casas En Ibiza Son Con los tejados planos Y arriba es todo Con un espacio Donde puedes subir Y demás Con un sol Que caía Con todas las ganas Del mundo Y ahí Bajo el sol Y medio desnudos Donde aprendí A mover los abanicos Mirá vos Los integrantes De Locomía Te pregunto Francés Se hablaba mucho En esa época También De De preservar mucho De hablar De sexualidad Y parejas Pasó Francés Todos Podían hablar Naturalmente O había una cuestión Contractual De no hablar De sexualidad Y de parejas Bueno Ahí también Ha habido unos discursos Con los que no Estoy nada de acuerdo Porque Primero Que éramos un grupo Musical Hubiésemos sido Homosexual Heterosexual No binario XXRC Lo que fuere Queríamos ser un grupo Mundialmente famoso Y para eso Necesitamos una disciplina Fuera la que fuera Necesitamos una disciplina De no salir De no movernos Fuera de ambientes Complicados De tener mucha salud Para poder responder A los ensayos O sea Eso de que se nos prohibió Salir Hablar No sé Que cada uno Tenía la vida Que quería tener Pero no era necesario Venderla En procesos Como si luego Han existido De Sálvame Una cosa es hablar ahora Con perspectiva Pero es que en ese momento La vida era muy distinta Hace 30 o 40 años La cosa era bastante distinta A lo de ahora Y al mercadeo Que se ha hecho De las personas Que me parece infame Y necesario Cuando tienes algo Que contar artísticamente Si no tienes nada más Vende lo que sea Pero si no Yo siempre defenderé Que un artista Tiene que saber defender Su vida pública Y diferenciarla De la privada O sea Con eso Ya te lo he dicho Totalmente ¿Tuvieron que sacrificar Algo por ser De locomía? En tiempo ¿Qué cosas han dejado? Quiero decir El esfuerzo El no poder estar Con tus amigos Tanto tiempo El no poder no sé qué Con la familia Porque los viajes Pero es que Sarna con gusto No pica Lo que queríamos Era eso Y gracias A los dioses Que lo pudimos tener Y lo repetiría Paso a paso Lo he hecho Lo no he hecho O sea Que Yo no he sentido nunca Que locomía Me haya quitado nada Ni sacrificios Ni nada Y quien dice eso Es que creo Que no es justo Con lo que le ha podido Dar el grupo Está muy bien Muy bien Muy claro Francés Bueno Vamos a hablar De este presente Estamos repasando Un poco En retrospectiva El furor Del grupo locomía ¿Y cómo es el presente? ¿Y qué vas a hacer Ahora prontamente Francés? Vengo a hacer Sí En agosto Vengo el 17 Y el 20 Al teatro Picadilly Corrientes El mejor teatro del mundo Qué guay Vengo a hacer El concierto De mi vida Es decir Si yo he nacido Para alguna vez Estar en el escenario Es para hacer este concierto Supongo que lo llevo Fraguando también Toda la vida Así que es verdad En los últimos tres años Es cuando ha cogido Una solidez Y fuerza Como para volver a creer Que puedo subirme A un escenario Y el trabajo Ha sido importante Pero yo creo Que toda la vida He querido hacer Este espectáculo El que ahora Hemos construido Con unos artistas Maravillosos Algunos de aquí De España Y otros De Buenos Aires Qué título Imponente El concierto De mi vida Total 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 No seguro Si no tengo ninguna duda Por el espacio Por la combinación De artistas Con los que voy a estar Porque puedo repasar De una manera Completamente libre Porque como Al no haber intermediarios Ni managers Ni industria Detrás Puedo hacer el espectáculo Desde el primer segundo Hasta el último Voy un poquito más allá A medida No sé Hago un repaso A mi vida Guiños A todo lo que he sido Artísticamente O sea conocido Pero luego Sacó todo Los boleros Los vals Los tangos La música flamenca Hay una mezcla Que quien no le guste Una cosa Le va a gustar la siguiente Qué bueno esto Linda la mezcla Hay muchos mensajes Te confieso Francés Están llegando Muchísimos mensajes De todo el país Francés 1150268630 Y dicen Hola Saludos a francés Desde Chiapas, México Deseándole siempre Lo mejor Todo el éxito del mundo Preguntarle si Tiene algún ritual O superstición Antes de subir Al escenario Podría leer mi mensaje Dice por favor En la época Claro Ahora Ahora no he estado subiendo A un escenario Ya te digo Haré este estreno De nuevo En Buenos Aires Pero lo que sí teníamos Incluso en bendición Era saludarnos Estar todos juntos En el momento del grupo Y si no con la gente Que me acompañaba Cuando estaba ya Como solista Reunirnos todos juntos Antes de salir Y tener un pensamiento Ahí positivo Y abrazarnos Y ya está Y luego ya El mundo era nuestro De Melina De Melina Dicen un abrazo Desde Buenos Aires Anseando volver Y ver ese show De Francis La pregunta es ¿Qué te inspiró El nombre del show In Time Y por qué elegiste Buenos Aires Para volver? El In Time Porque Porque creo que Es el tiempo justo Para hacerlo Porque no No está fallando Nada En el engranaje No está fallando Nada Todo se está dando Y cada pieza Ocupa su lugar De una manera Magistral Y lo que no puedes prever También se coloca Y te sorprende O sea Por ese Por ese momento De Star In Time También la combinación Con De Intim Es en catalán Es íntimo O sea De buscar un espacio Íntimo Por eso Esa preferencia Por encontrar Y realista También Un espacio Como el Picadilly Que si no lo conocéis Tendríais que venir A verlo Sí Es hermoso Y después Y por eso Por eso Y tiene una visibilidad Perfecta Es todos los ángulos Y no, no, no Es cariñoso Hasta decir basta Y después Y después Que me decías Del otro Por el nombre Y por ¿Y por qué le dijiste Buenos Aires? Sí Porque primero Porque un poco Ya que esto pasa Después de 30 años Y fue la primera vez Que yo pisé A América Con el grupo Fue en Buenos Aires Es como Volver a Volver a empezar En un lugar Donde Donde trajo Mucha suerte Que yo no tengo Expectativas con esto Por eso Antes os decía Yo no tengo No quiero volver a entrar En un mundo De industria De intermediario No, no, no Yo tengo que tener control Como ahora tengo De este espectáculo Y si esto lo puedo repetir Es la semilla Y mis compañeros Del elenco Me acompañan Lo podemos repetir En México En Chile Y en Lima Pues Y todo el resto De América Encantados Pero ya con un ritmo Que sea compatible Con la vida Que hoy en día tengo Que a los 53 Las perspectivas Las cienes Las cienes Muy distintas De a los 20 O 19 Cuando empecé Con lo comía Pero que Es un placer Poder haber Conjurado A todo el mundo Para haber encontrado La posibilidad De hacerlo Y que todo se esté dando También O sea Feliz 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 es la palabra Le podía haber puesto Feliz Frances Picas Feliz O Frances Picas In Time Me quedaba en In Time In Time 17 y 20 de De agosto De agosto 17 y 20 de agosto Ya estamos anotando Es el retorno De uno de los Miembros De Locomía Tal vez Dicen Varias Lecturas Que he tenido aquí En algunos diarios Una de las mejores voces Que tenía Locomía Frances Picas Va a estar aquí En Argentina nuevamente Muchos oyentes Se siguen comunicando Uno más Hola chicos De Palacio Real En los 90 Yo tenía una alumna Inglés Muy fan Tenía ella 15 años Y se vistió Como para parecer De 30 Y fue una cena Que bueno El grupo Dio en Buenos Aires Se sacó fotos Y todo con ellos Yo le ayudé Para que no se enteren En la casa Abrazo Sonia De Ramos Mejía Además Más mensajes Que llegan por aquí Que dicen que son fanáticas Hola Dicen Me encantan Los Locomía Que bueno Que vuelvan Y con este show En Buenos Aires Abrazos Pueden mandar saludos Córdoba presente Córdoba presente Aguante Dicen por acá Hay unos corazones También deja Frances Nos emociona infinitamente Voy a ver Tu próxima presentación Por acá Respecto a tu ¿Cómo te sientes Respecto a tus próximas presentaciones Desde México también? Muchas gracias A todo el mundo A Feliz Lo que os decía Satisfecho Acaban de En el elenco Está por ejemplo Aparte de Israel Durán Que es un cantautor catalán Y Mario Herrero Que es un guitarrista flamenco Los dos Maravillosos Cada uno en su estilo Ha venido La semana pasada Han venido Marisol Canessa Una gran violinista Vuestra Que tenéis En Buenos Aires Y su camerata Camerata Montegrande Han estado aquí en Barcelona Y dedicamos toda la semana pasada A ensayar Para esos dos conciertos Y eso es que Es el objetivo De mi vida Hacer Pues lo que os decía O sea Que muy feliz O sea Si me preguntan Cómo me siento Pues feliz Y realizado Y que si es el último También Es el que esperáis Si es el último Pues yo creo que Habré puesto todo Lo que podía poner En escena O sea Satisfecho Qué energía Francés Hablaste de tango ahí ¿Vas a cantar tango también? Ah sí El volver El volver Pero bueno Ante de ti Que ya sé Que eres un gran intérprete De tangos O sea Yo me quedo ahí En un aprendiz Pero Marisol Me está ayudando muchísimo A ir entrando El volver Ha sido uno de los tangos Que bueno Desde las canciones Que me ha Que me ha perseguido Toda la vida Pero es que ahora Me ha alcanzado Ahora ya puedo cantar Ese tango Porque la letra Me va como un guante Qué lindo Ya tengo las arrugas En la frente Las ganas Ya lo tengo todo Y ya Lo único que en vez de 20 Tengo que cambiarlo Por 30 años Pero también entra También entra La vética Pero sí 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 El volver El volver De hecho Es el tema Que abre el concierto Sí, sí, sí Gardel y de Pera Qué lindo Qué lindo La verdad que me encanta Conocerte Nos encanta conocerte Telefónicamente Y ese 17 y 20 de agosto Estaremos acompañando El regreso El volver Que estamos escuchando aquí De Francés Picas Uno de los integrantes De Locomía Un placer Querido francés Esta comunicación Este contacto Gracias por atendernos A esta hora de la noche Gracias Gracias a ambos Un abrazo enorme Un abrazo Chao Hasta luego Francés Picas Pasaban aquí con nosotros Uno de los integrantes De Locomía Un abrazo 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 Un abrazo